Y de nuevo para ti, los Stars, Jundia Oye esto, Kevin Loyola, el famoso Mr. Chucky Opa Oye esto, Kevin Loyola, el famoso Mr. Chucky Oye esto, Kevin Loyola, el famoso Mr. Chucky Oye, oye, el sabor de los tambores Música Chúpale su cuello, chúpale, que chúpale, que chúpale Música 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música Música Música